Iruya, Nazareno, Nazareno allá vamos, Luchín, José, vamos nomás, allá vamos, hasta Nazareno no paramos, hermosa vista de Iruya. ¡Vamos, Che! Camino Nazareno, cuando recién empieza. ¡Vamos, Che! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le agregó más agua, se le agregó más agua, bueno aquí hay un salto a la salida, dale que estoy grabando. Dale puto. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ah igual que hay piedra grande abajo es hondo eh es hondo eh que hijo de putra que hondo claro acá tenemos otro río que viene de allá se van juntando boludo cada vez se pone peor para, para boludo vamos para boludo vamos sacando la chacha del río jajajaja esta filmadito papi claro boludo no jajajaja no te tengo cayendo pero cuando venia corriendo ahí me acordé y le prendí jajajajaja no traigo o no bien sirapio girando a la suzuki y le arranca la pancha vamos suzuki arranque si 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 apan ¡Gracias! ¡Qué maestro de Lucho! ¡Qué maestro! ¡Dibuje, dibuje Lucho! Bueno, no se pudo solucionar el gobierno de Hockey. No hay más alternativa que volverse a Lucha. Veinte kilómetros para allá. ¿Qué va a ser? Las cosas pasan. Pasaron. ¡Cero drama! ¡Vámonos más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a correrse! ¡Vamos a parar! ¡Qué bienaventura! Acá, acá está ¿Y esta nueva aventura? ¿Dónde mierda está la ventura? Vamos, chiquita No piense para el lado No hay nada 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 ¡Ah, escucho, viejo! ¡Avá! ¡Fuerte huevos! ¡Montaña esta, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, empezamos! ¡Vamos todos y, empezamos! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos, vamos! ¡R gusta! ¡Lo enojo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!